¿Qué tiene tu veneno? Que me quita la vida solo con un beso Y me lleva a la luna Y me ofrece la droga que todo lo cura Dependencia bendita Invisible cadena que me ata la vida Y en momentos oscuros Palmadita en la espalda ya estoy más seguro Se me ponen si me besan Y me agitan las orejas Con carita de pena Que ya sabes que haré todo lo que tú quieras Ojos de luna llena Tu mirada es de fuego Y mi cuerpo de cera Tú eres Mi verso Pluma, papel y sentimiento La noche yo Y tú la luna Tú la cerveza y yo la espuma Se me ponen si me besan Rojita en las orejas Tengo ronca el alma de quererte En esta soledad llena que me ahorra Tengo los ojos llenos de luz de imaginarte Y tengo los ojos viejos de no verte Tengo mi cuerpo abandonado al abandono Tengo mi cuerpo gritando de no querer tocarte Tengo la voz tosca de hablar con tanta gente Y tengo la voz preciosa de cantarte Tengo las manos agrietadas de la escarcha Y tengo las manos suaves en el cielo a calciarte Y tengo las manos suavemente Tengo soledad, luz, alegría, tristeza Con preferencia, sabor Con su risa y lágrimas También te tengo a ti preciosa Caminando por las velas con mis albre Con su risa Con su risa Tengo las manos su risa